Miren como todavía se conservan las carretas Son las carretas viejitas de quien sabe hace cuantos años Aquí es otra carreta miren de hace cuantos años quien sabe cuantos Todavía siguen las antigüedades Que bonito haber sido andar en estos tiempos Miren nomás Oh wow Y madera solo tenían vidrio que tenían perdón metal las llantas encima Además era madera La tecnología de antes Wow las brakes Las brecas para frenar Otra carreta más Wow Todavía existe la tecnología de hace muchísimos años Y ya está listos Y ya está listos